En pantalla plana que tenemos aquí, los muñequitos, y tú le vas a hacer la voz. Exactamente. Bueno, señores, esto hay que verlo. Winnie and Dia, se han divertido. ¡Adelante, Max! Nos encontramos en el legendario este. Esta es la historia de eterna lucha entre el bien y el mal. La firme determinación del hombre bueno por vencer el mal. Este es nuestro hombre bueno. ¡Ay, qué triste que te fuiste! ¿Qué tenemos aquí? Despreciable Dalton, detergente Dalton. Y diminuto Dalton. Este es mi hombre. Ahora sí tú, manos arriba, ¿eh? Perdone, señor. ¿Dónde está tu hermanito, diminuto Dalton? Yo soy el diminuto Dalton. ¡Cuálgame! ¿Por qué usted creció tanto? Ahora ponga atención. Los gatos persiguen a los ratones. Los gatos no se hacen amigos de los ratones. ¿Ha comprendido la lección? ¿Ha comprendido un understand? Yes, yes, padre. Los ratones vienen ahí, chavalillo. Ese es su escondite secreto. Y ahí vienen ellos al ataque, hijo de mi alma. Traer o vivo o muerto. Ese es mi muchacho. De tal gato, tal gatillo. ¿Y tú eres el hijo de lleno? Cierto, mi papá se llama lleno. Sí, entonces si tú eres el hijo de lleno, lo que cuesta cosa también. Escucha a mí, señor. ¡No, no, no! ¡Maldita cerchazo! ¡Ale, qué buen tiro! El Capitán Jim Invencible ataca de nuevo. ¿Te crees muy gracioso, eh, Jim? Ahora, ¿qué vas a hacer, Jogi? ¿Has visto cómo lanzan un hombre con un cañón, bubu? ¿Así como en el circo? ¡Exacto! Pues eso olará con Don Aire, un oso que volará por el aire. Oye, don gato, tengo mucha hambre. Solo me comí un pandrón con huevo y mucha pimienta. Yo creo que a Matute les quiere la cabeza. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique, de Plaza César. Ahora vengo a presentar. Más valiente del mundo conocía era ser Jogi Berri, que todos vencían. ¡Épale, espérale ahí, noble bestia! Castillo de los Líos, le den a Nuncito. Se solicita ayuda a Don Sella en peligro. Acuda a Castillo de los Líos. ¡Ahí no más! ¡DONCILLO! ¡SE CERRÓ! No temáis, mi bella doncella, el cobarde que le acecha. Que sea Jogi Berri va a salvarla como flecha. ¡Rápido, mi baleón! Pero Ser Jogi Berri ignora que esta hermosa doncella es la prisionera de esta cruel, ruin, cobarde, horrible y gordo mansebo. ¡Gordo, yo! ¡Rementio, palé! ¿Por qué no me dijiste que no sabía nadar, ¿vale? ¡ONCILLO! ¡ONCILLO! ¡Sálganme! ¡Ayúdenme! ¡Pues qué demonios crees que trato de hacer! ¡Ya me echa el gordo! ¡Ahora vengo a salvar la belleza y puesta macorna! ¡Ya te libre! ¡Sálele! ¡Su viejo espera con los brazos abiertos! ¡Ay, mi fuerte querubín! ¡Mi guapo héroe! ¡Ay, Dios! ¡Abre esa palca, mi querido querubín! ¡Ábrela! ¡Tú me salvaste la vida! ¡Y ahora te pertenezco! ¡Joda mía! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sálvenme de algo peor que la muerte! ¡Por ahí no hay una chamacona que pueda salvar a este pobre mancebo! ¡Oh!